¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Pura Guateapala! A ver, a ver, a ver, a la una, a las dos, a las tres Quiero escuchar, no me tengo el chapinema o Josephine, ayúdame Así es, así es ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viva Guatemala! ¡Vamos a Guatemala! ¡Vamos a Guatemala! ¡Arriba la mano! ¡Arriba las banderas! Aquí con nosotros, Guantemisión Así que van a salir a Guatemala Que se escuche fuerte El barrio de Guatemala ¡Arriba de San Iboriglín! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba, arriba! ¡A los alayones, Guantemán! ¡A la vez! ¡Mucha gente! ¡A la vez, a los chapinema! ¡A la vez, a los chapinema! ¡A la vez, a los chapinema! De aquí a dos años más, Josephine, te voy a contar la historia De aquí a dos años más, Trenton va a ser guatemalteco ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba los ánimos! Gracias.